Cuando se toca una guitarra se tiene que tocar bien, si no pregúntele a quien, porque no lo hace el que le da la gana. Para cantar la mejorana se tiene que tener talento y ese es un gran ejemplo. Nos vamos al siguiente torrente que se llama Zapatero Mejorana. Para iniciar el tema, y es responsable de él, aquí están, donde están los cantadores. El diputado Terezo Rodríguez, que les dice así. Gracias, de hecho, ¿verdad? Y también, mi amigo, Bermin González. Bermin González. Saludos por la Maxi y Igri. Amigos, filmaciones de Robles. Eso, buena. Me toca, me caigo, ¿no? Gente, filmaciones de Robles, mi amigo. Gente, buena. Filmaciones de Robles, humildemente, ahí. Vamos ahí, acá, ahí. Miren, mi cacho, de verdad, mi amigo. Dicho de serra. No se preocupe que usted va a ser un político. Siguiera haciendo en su futuro, acá. Proceso de verdad. Quiero que lo diga, mi amigo. Mi amigo, Ortega. Que me voy con ella, con la mañanita. Y yo, me voy con ella, con la mañanita. Dice, dice, Dinito Rodríguez, el hijo del diablo, 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 del diablo. Y yo, me voy con ella, con la mañanita. Y yo, me voy con ella. Y yo, me voy con ella. Y yo, me voy con ella. ¡Oh! ¡Muchas, chau! ¡Ole, muchachos! ¡Chao, guitarra, muchachos! Señor, Dios, son mi potente. ¡Licho! Señor, Dios, son mi potente. Tú que la vida nos diste. Y ese milagro que hiciste, lo bendigo eternamente. Y yo, como ser viviente, te pido que por cremencias nos brinde la inteligencia que tanto necesitamos para que todos vivamos una vida sin violencia. ¡Ahí vamos, aquí está! ¡Cómo se hace, muchachos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, fíjate, amigo! ¡Ven, amigo, salió, hombre! ¡Ja, ja! ¡No, tada por ahí, mi amigo! ¡Eh, Alon! ¡Qué es mi prima! ¡Solidita! ¡No quiero que lo tenga! ¡Alon, saludita, por ahí! ¡Eh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Que me voy con ella! ¡Por la mayorita yo voy a... ¡Ja, na, na! ¡Esta vida que tenemos! ¡Haz dicho! ¡Esta vida que tenemos! ¡La debemos cuidar! ¡La debemos respetar! Y eso todos lo sabemos Así de esta manera podremos Alargar nuestra existencia Con tolerancia y demencia Y un sereno proceder Para así poder tener Una vida sin violencia Hoy vamos a pedir el fuerte aplauso Al invitado Teresa Rodríguez El orgullo de palmilla arriba de Pernomé No vidente Una persona Amante de las tradiciones y costumbres Y que en esta ocasión lo ha regalado Parte de ese talento que Dios le ha dado A cantar, a expresar a través del canto Ese sentimiento Que persona Gente buena Y por supuesto a través de las cámaras de filmaciones Filmaciones Y filmables Hay aquella persona que tenga bien Colaborar Con el amigo Teresa Ahí viene Vladimir Haciendo Poniendo el Nidal Vamos Vamos a ver si nos Lo ubicamos en la parte de abajo Va a ver si Mervi Va a ver si nos ayuda Gracias Teresa Vamos a ponerle la parte de abajo De la tarima Para la persona que le quiera colaborar Como no Ahí vamos Por acá Listo Ahora por acá Tajirio Alguien que nos ayude Con el amigo Teresa Firmaciones Raúl Humildemente Ahí Correcto Ahí venga los trabajadores Por acá Porque ya estamos en la parte complementaria Viene un guajiro cubano De tres pies Cada uno Así que Por acá los artistas De la guitarra No se ven muy lejos ¡Eh! Mi amigo Taya ¿Cómo anda todo el hijo? Contento Ahí viene Taya Ahí viene También Y ve si Mire Se escapó de allá ¿No? Ese Toñito Mirando a la gente Jaron Joy Gracias por cooperar Acá con el amigo Teresa Teresa Rodríguez Va a ver si Alguien nos ayuda Por acá A Teresa Poderlo ubicar En la parte de abajo De la tarima Así que Oye viene Viene por acá Viene Un torrente más Y viene entonces La controversia Nos indica por acá El jefe El jefe El jefe Sí, sí, correcto Perfecto Por eso estamos llamando A la guitarrita Que no se vayan lejos